De los corridones originales de su compita Natanael Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que pa'l marecos doles es polvito blanco para alejar Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Alga por calipa, bien, bien, bien Con una rolita, la desahuerdice al parque son en las bocinas Y a sol cansado, carabe en el vaso para tos y aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Pura codeína y negociando El poco rapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los bebés del equipo que formamos Llevando un buen gallo, bien viajado Así suena HP compadre, compadre Los hijos de García Clicaché Peno ventilar, ego finiquera, transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando, ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado Vaya por peñasco, compa curro al tiro, con su gente anda chambeando M que el respaldo, grandes mando El cuello tan nuado, varias rayas que resultan por andar de bajo Cuando tu ha enfiestado, tomándonos un vaso, cara de cuatro enlodado Aquí me despido, borjándonos sobre, dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido, el vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Borjando un gallito, bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa, Natanael Cano, viejones HP, compadre Buro Rancho, mi telombre, mios y viejo Vamos hasta el Valle del Centro, compa Alan Jalele, compa, Jorge No soy lo que quieran ver Yo sé como soy y que no me cambiarán Pues ya tomo marihuana Y que hoy no me das de comer Yo tengo por qué logré Y aún sigo siendo el más loco Hablan de mí, pero de que me los tomo yo sé bien Guacha, como te me atrasas Pues soy el mejor De donde salen hay dos La juegan a los crecidos Son más falsos que ese estilo No sé Y que Brindemos por los que hoy Saben bien cómo y quién soy Que se va a tallar, don chico Pero el camino está fijo Hablan de mí, pero de que Ellos son peores, lo sé Quien tiene la primer piedra Que tenga vida perfecta No sé Y que Y que Pacas verdes Duplicamos Y aquí andamos El negocio está redondo Y me la paso en mi camarón Ruleteando El dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Roy Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga Porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos Por si hay lío Mucha lacra No confío Y es así No, no, no Malas vibras Yo nunca transmito Con mis zangudas Bendito Me la paso Siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Dice Natana del Cano Viejones Ay, ay, ay Desde cero Fui creciendo Varios manchas Nuestro nombre Pero tenemos las metas En el cielo Serio sielvo Un millón En la muñeca Y ya ando comprándome Una casa New York Que es un cantón Me gasto Transfería En prendas Pero quedo Pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga Porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos Por si hay lío Mucha lacra No confío Y es así No, no, no Malas vibras Yo nunca transmito Con mis zangudas Bendito Me la paso Siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados Perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya De los corridones Originales de su compita Natanael Cano Ahora Herencia de patrones Y los hijos de García Jálese carnal Dicen que palmaré cosoles en polvitos blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Pero eso es mentira Siglo veintiún en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Alga por calipa Bien 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 Con unas rolitas, la desagüertice al parque son en las bocinas Y ando cansado, carabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Pura coreína y negociando El poco rapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los bebés del equipo que formamos Llevando un buen gallo, bien viajado Peno ventilarego, finiquera transitando con ojos tombados Pendigo ahí tomando, la de ando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por peñasco, compa curro al tiro, con su gente anda chambeando M en que el resbaldo, grandes mando El cuello tan dorado, varias rayas que resultan por andar de vago Cuando no han fiestado, tomando de un vaso cara de cuatro enlodado Aquí me despido, borjándonos o verdicel pa' ponerme al tiro Repite el corrido, el vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Borjando un gallito, bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Comba, Natanael Cano, viejones HP, compadre Toro Rancho, humilde nombre mío, sin viejo Me levanto siempre con el pie derecho Entre las nubes el espacio y el tiempo Pa' iniciar el viaje un cigarro bien hecho Salgo, me lo prendo y disfruto del resto Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Las nubes blancas y el camino negro lo trocé Basta ver el diablo por diablo y esto me tocó ver La vida solo hay una y por eso hay que estar al cien Hace tiempo que yo me puse a quemar Cinta de todo lo que yo iba a lograr Mis metas, anhelos, todo fui a cobrar Y sin darme cuenta varias bocas a cerrar Y nunca me de rajar pa' la chambo desrotar Hago siempre lo que quiero y me la paso a todo dar Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie ¡Gracias! 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 Mi nueva vida, mis carros nuevos También un nuevo yo Mi casa nueva, nuevos amigos Y no sé ni quién soy Valeo la pena tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá Correte o pa' acá si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza y el tiempo avanza y aquí estoy No, que no les digan que no pueden Yo, sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro Yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos Bien recios viejones Puro Natana del Can Mi nueva novia, mi nueva ropa También un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas Si no sé ni quién soy Valeo la pena tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte o pa' acá si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza y el tiempo avanza Ya aquí estoy No, que no me digan que no puedo Y hoy Y aunque les pese ya me hice quién soy Y si el camino también se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie En esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro Yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Música 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 Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone Y siempre viene arriba El tiempo que pasa Lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía Si tu fueras mía Pero no importa No te merecías Dime tu que vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tu bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó Es pa' nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre sabes Nata Y aquí somos Rancho Humilde viejones Dímelo Crisos Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estas Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estas Prende Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con las clicas Tomando codeína con las clicas No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mi La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estas Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estas Nata Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento que te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame Que el amor también se vuelve odio recorde Leopet No fue mucho tiempo No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Tú me tenías Tú me tenías Y lo sabías Que el amor también se vuelve odio recorde La canción se acaba Que el amor también se vuelve odio recorde Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta Y la flija no se me agüita Las onzas se las invita Y pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Cupcake en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace emprendí Viste varias claves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Foros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y hay una línea que es pa' despertar No se me agüite Mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Oh, 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 oh Corridos tumbados Vamos a ver qué me sale, compa Muchos cabrones que me tiran Pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy Y con las prendas en oro No confío en morritas Por eso no me enamoro Los consejos de mi padre Eso sí los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito, no me ahorro El dinero trae problemas Y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno Cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre ¿Para qué sirve Benito? Cierra bien esa bocota Que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle A cometer delitos Muchos se han equivocado Y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado Pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas Y traiciones que me han dado No se crean, verga, perros Aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Yee, 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 yee Aquí somos de Rancho Humilde Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa' que se pase de vivo Pónganse trucha cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada Y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas fue la gripa Con una bebeda Cuidando las zonas Con los fierros bien arriba Acá por Calefa Nunca tuvo miedo a nada Pues desde niño andaba en Londeada Le gusta quemar la mota Con todos sus camaradas Muy a gusto se la pasa En caliente fue creciendo la escuela La escuela de calle me dio bastantes habilidades para destacarme No conozco otra forma de trabajar A mi padre en la mente siempre voy a llevar F1 o el teporro La clave que trae el morro La clave que trae el morro Por la H se nos mira Y aunque no ande de placoso También me doy a notar Batallando le encontré el camino Gracias padre Cholo Sabes que contigo siempre altero Un abrazo mando al cielo Para un querido amigo Carnalbón Te nos puesto en el camino Con un gallo me relajo Con un chérrim me destrampo En los antros desfrotando De buena gente rodeado Y así todo sale bien Cuando menos pensaba enredado En la mafia me encontraba La vida no está pelada También hay que echarle ganas Nadie te regala nada Cuando me incliqué yo ya sabía Que tenía que dar mi vida Por el jefe se tenía Cumpliré lo que me dejan Mientras Dios me preste vida Pa' la papa saco yo todos los días El pellejo es el que rifa La palabra es importante Los huevos van por delante Y de modo hay que rajarle Eso yo lo sé muy bien Eso yo lo sé muy bien Cortedad es la que me acompaña También la corta pajada Precauciones adecuadas Que me tomo pa' la chamba Para que lo sepan lacras Y el respaldo de toda esta la plebada Unos gallos en la arena ¿Por qué no? También festejan Los la costa y a por sierra Estos no se me despegan Al modo que debes ser Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Gracias a todos por dejarme soñar lo que fue Y darme voz que hoy tengo para que Dios me escuche Y darle gracias por todo lo que me hice aprender Y darle gracias por todo lo que me hizo tener Y eres lo mejor que me ha pasado Me llegan momentos de hace un año Para bien o para mal es algo No me arrepiento, no hice nada malo Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro No meание거야 No te amo No es algo No te amo No te amo No mea No te amo No mea No te amo No te amo En tu barrio soy el morro que camina Con la nueve bien pajada en el cinto Y en tu barrio caminando gritando Fuck up pa' ponerlos en el piso Y vi que yo voy gritando porque el fierro no perdona Yo si jalo el gatillo En las calles batallé muchas veces me tumbaron Y ahora en nadie yo confío Siempre me acompaña por los barrios de mi cuadra Una nueve bien pajada y en las cachas va grabada La muerte de mi carnala nadie se lo imaginaba Quedé en la cárcel fogara pero no dieron tiempo pa' nada En malos pasos cayó, poco tiempo me fui yo Con mi gente a la prisión No, no se preocupen por saber quién soy Hace tiempo tuve fama pero cambié la jugada De manzanas alabadas se mandan para Nevada Si tú tienes un problema no más hago una llamada con mi gente y estoy al tiro Y unas morra bien flacosas me navego todo el tiempo paseando por el I-5 Con un pase me levanto y un whisky todo en mi vaso yo brindo por los caídos Con un gallo en la mano voy paseando en mi carro con los ojitos chinitos Las pacas empaquetadas ya no sé dónde clavar Las vidas recias no me espantan en la guerra nunca aguantan Con mi gente siempre altero, mucha lacra no confío Los viajes ya son ceguero, mucha plata yo consigo Billetes yo los gané, poco tiempo dupliqué Ya no sé cuánto gané No, no se preocupen por saber quién soy Hace tiempo tuve fama pero cambié la jugada De manzanas alabadas se mandan para Nevada De manzanas alabadas se mandan para Nevada Con Pabladi saqué un pase de la vaga pa' activarme Ya con ansias de jalarle A un veneno es polvo de ángel Y pa'l relajo soy perro bravo Y no se me agüite que yo aquí traigo de lo mejor Para el levantón Se prende un gallo para elevarse Y la buena vida le gusta darse Ya se enfiestó Ya se le amaneció Con Pabladi 420 viejo Y de las calles que caminaba Y de las calles que caminaba Es mi casa Es mi casa con mi clica Y de las calles que caminaba Con mi raza Oh, oh De los corridones de su compita Natanael Cano, ahora Acompañado por su buen amigo Aldo Trujillo Claro que sí, viejones, jalele Ya, ya Ahora el canto es diferente, no presumo de billetes Pero me lo hace ganar Si no había pues no ocupamos ahorita Andamos bateando simplemente Disfrutar Zapatito, lobito, aunque no falte Coche, lleno, bloc deportivo Es el que corro Nos vamos a dar el rol Mis amigos, contando los once Hay problemas, soluciono Bien vestido y va con clases Su palabra es importante La empresa familiar Manejamos un producto Yo no digo lo disfruto Yo hoy me quiero festejar En un fino restaurante Copo, botellas de champán Mi nene hermoso y yo Pa' festejar Sin radios o celular Con las personas que quiero estar Y la fiesta penas va a empezar Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la pinta, viejones Y puro sonora, viejo Me divierto con la especie Mis acciones son puerentes Y no me gusta hablar mal No quemamos de lo verde Tampoco tomamos lleves Simplemente sin disfrutar Nos vamos al expogán Los caballos se ganan las par Y la fiesta penas va a empezar Sin radios o celular Con las personas que quiero estar Y así me la paso a todo daré Me despido mucho agosto Sin hablar de hermano agosto Nos vamos a retirar Mi familia es lo primero Por ello yo listo el cuero Y esto apenas va a empezar Zapatito, lobuitón Que no falte Cochilluno, bloc deportivo Es el que corro Nos vamos a dar el rol Mis amigos Contra dos, los once Hay problemas, soluciono Así no va mi compa nata Puro hermosillo sonora Arriba Caborca Sonora Desde Los Ángeles, California Y aunque les pese Yo no he venido a reclamar Tiempo perdido Vengo por lo que me deben Ya mucho tiempo es todo De perro este amigo Y hoy traigo con que quererles Hoy atorna diferente mi camino Y ahora rolen los billetes Darme pa' abajo Es lo que ocupan Para tumbar lo logrado Y este puesto me ha costado Son muchas cosas Por las que uno ya ha pasado Y mis pies nos han levantado Yo no ando hablando Ni difamando tu chamba Yo no me ha sido un legado Van varias veces Que no pueden sostener eso No echen la bronca Por problemas que ahora tienen Yo tuve metas Que eran más altas que ustedes Ahora que el niño Del que no creían Tiene lo que merece Y así suena Su compa nata Con la fuerza rígida Viejones Yeah Así es mi paz Pura fuerza rígida Oh trope Darme pa' abajo Han intentado Pero nunca lo han logrado Y aquí seguimos bateando Llegan las pacas La doblamos Y compramos El drip para andar brillando Hoy nos catimos Gracias a Dios Por darme todo Lo que siempre un día sonamos Y aunque les pesen Tenemos rato Trabajando y duplicando Pa'l puesto que hemos tomado Son muchas cosas Por las que uno ya pasa De mis pies no se han levantado Yo no ando hablando Ni defamando tu chamba Yo nomás sigo ganando Van varias veces Que no pueden sostenerse No echen la bronca Por problemas que ahora tienen Yo tuve metas Y eran más altas que ustedes Ahora que el niño Del que no creían Tienen lo que merecen Yes sir Y así suena Compa Nata Con la sexta alianza Viejones Al lado viejo Nací en Sonorita Para ser más exacto En la H Yo fui creado Allá por la naranjita Al otro lado Tropiezos Tropiezos de la vida Marcaron mi persona No me aguito de nada Aquí seguimos Con los pies Sobre la tierra Firme pa' las cuentas claras El hambre estaba pesada Mi madre desesperada Y yo sin poder hacer nada Con malas amistades Me juntaba Los kilos ya transportaba Pacas verdes Suplicaba Y las conexiones Ya se elevaban Y una mañana inesperada Mi posición ya cambiaba Y ahora ya con muchas ganas Que empezamos a traficar El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lo echaría Eso nunca se les vaya a olvidar Y así suena Su compa nata viejones Y la sexta compares Corran su humilde Pura lumbre music Su imáuse viejo Lumbre viejón No me doy de presumir Eso no me viene a mí Elegante mi vestir Por todo el esfuerzo Que yo siempre di Un cigarro cubano Doble corona Fumo Yo rojo vino tinto Tomo Yo de vez en cuando Me despisto ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré Lo intenté de nuevo hacer Es para mi prioridad La vida me dio Mucha privacidad Mi madre ahora bien feliz Por no haber el hecho sufrir Sin ella no estaré aquí Gracias a Dios Le pude dar un buen vivir Ahora por dónde yo voy No conocen ya quién soy La vida ya me cambió Mucho gusto Me despido Hasta luego Los recuerdos del ayer Me ponen a pensar bien De todo lo que logré Sin ayuda de nadie El bienestar de mi familia Me importó más que mi vida Por ellos yo lucharía Eso nunca se les vaya a olvidar De la compañía ¡Suscríbete al canal! 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 Uriachang 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 Audiojungle 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 Audiojungle